Y voy a decir cosas 1. 3. 4. 4. 4. 4. 6. 6. 8. 9. 9. 9. 9. Erdé de nananana, nananana Nananana, nananana Mucha de m'goberi, suyo coche a de m'boygo smentik Le sony es horguerki qui deng I'm play a ex-dermano jersey, isheng Erdé de nananana, nananana Nananana, nananana Erdé de boy dissenini nana Knap in genge play siki mama Tak about gong boda sumai dala Te de ke el kung fu piki de ala No, mi no dong me tambu fara Matok so fara, de boy wa abra Boyu teke cool wa mi e de wara Emo me kasmara guja israna Mi no wa nisabi yo Mi no wa nisabi yo Mi no wa nsap omensan yo du Totomi Totomi Mi no wa nisabi yo en Mi no wa nsap yo bular kroona Totomi 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 Ok yap crazy ass niggas Great ass niggas Alla dem mandat me a bin mi gang Yap ma sec brit ma fe si logu Desandad na mi srefe du deng Ya, mi wa kata pa matafir pen Da fami no ma sapa system Du omen ogrimit omen probleme Dozo fami loge su kwa moni hiday Mi no wa nisabi yo en ma probleme 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 Non és lo s Todo en todos los jóvenes Porcentaje para de otros jóvenes stim si quieres eres Blaze RTF Sas caso Nananananana Cuando paying por 20 euros No puedo 68 Si es aqui hey 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 Homdad tu fu real thing boy te we he ya Utempo boy na boom fest we gwe Sosono mo fukan blow with it Amoni wego suke nana tropi sopeti Hey Homdad tu debau Yeah Naso vide Darán mine focus manas osomoni herte Enso me vroko ala de No co denk tak yo tak tak furu in mi face Boyo firad def jam if he gonna tap mi way Ome ma no sap mini days Ma de cha cha furu de wankona in mi race Dema wan wan peaceful na cake ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!